El director de salud Cusco, Dr. Julio César Espinosa, La Torre, señaló que para no crear más problemas, dará facilidades a las instancias que viene interviniendo sobre las denuncias hechas por parte de los trabajadores de la Dirección de Salud y otras redes, quienes presentaron diversa documentación en su contra sobre supuestas irregularidades que habría cometido. Mire, nosotros no queremos ya, como le digo, crear más conflictos sociales. Pero usted dice las instancias judiciales. ¿Cómo serían las instancias judiciales? No, los señores han hecho una, digamos, han lanzado un problema de investigación, una denuncia acusando a mí, a mi persona y mi familia de situaciones irregulares que nosotros vamos a aclarar en su momento sin ningún problema. ¿En todo caso, especialmente a la Procuraduría? Definitivamente a todas las instancias necesarias. ¿El presidente de la República también lo ha señalado? Por supuesto, claro que sí. Con la transparencia del caso. Inclusive ha venido la fiscal anticorrupción, se le ha brindado toda la información necesaria porque han sido procesos que se han dado antes de que yo sea director regional de salud. Asimismo, se pronunció sobre la agresión que sufrió una trabajadora por parte de los dirigentes, quien llama a la reflexión y cesen en las agresiones, lo que rechaza todo tipo de acto de violencia verbal y físico entre trabajadores porque daña a la imagen de esta institución. Sí, lamentablemente, pues por estas situaciones ya que lindan, que incluso con algunos actos vandálicos y todo, de no poner en seguridad el tema corporal y físico de las personas, uno ya no puede seguir en esta situación. Nosotros hacemos un llamado reflexivo a nuestros compañeros para que ya cesen este tipo de situaciones. Sin embargo, yo creo que por algunas situaciones de gestión no tienen que vincular situaciones, como le digo, de agresión física. Esto definitivamente es un daño y que están generando mayor destrucción de la imagen institucional que no debe darse. Por otra parte, manifestó que puso a disposición su cargo, tal como lo anunció el gobernador regional el pasado martes, en una rueda de prensa por situaciones mediáticas, quien se va con la frente en alto y deja el cargo por las denuncias que pusieron los trabajadores y que le reemplazará un profesional por concurso. Nosotros hemos puesto nuestro cargo a disposición por estas situaciones mediáticas y que obviamente tenemos que cuidar nosotros, sobre todo, la protección y la integridad familiar. Esto es lo más importante para nosotros. Estamos con la mente en alto, con las ideas claras respecto a lo que hemos trabajado en materia de gestión, todos los recursos que se han conseguido inclusive en materia de inversiones en salud y los indicadores que muchas veces se han querido criticar, pero lamentablemente acá tenemos el trabajo que respaldar de nuestros servidores del sector salud. Por ende, ya el cargo está a disposición, el presidente regional ha indicado que vaya a llamar y someter a concurso a la Dirección Regional de Salud.